La Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez organiza el primer foro gastronómico virtual GastroAWI con la colaboración de la Asociación Cultural y Gastronómica Cocina en Acción, una representación del sector de la restauración del municipio y Tel Agüímez. El cartel de la primera edición está compuesto por una muestra de la cocina tradicional donde los productos locales serán los protagonistas de las diferentes propuestas gastronómicas con motivo del Día de Canarias. GastroAWI es el primer foro virtual de las personas amantes de la cocina, un espacio para compartir experiencias y enriquecer su formación. El público podrá participar enviando al perfil de Facebook Tesoros Locales de Agüímez sus propuestas para el Día de Canarias, como recetas, fotos y vídeos que se colgarán en este perfil siendo las más votadas con Me Gusta o similar ganadoras de lotes de productos locales de Agüímez. Para más información, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222 y 223.